Hola, en este video te voy a enseñar a descargar e instalar el Advanced System Car 8. Si quieres saber como se hace, continúa viendo este video. Para poder instalar el Advanced System Car 8 necesitas ir a la descripción de este video donde te voy a estar dejando el link a la página de Mega para que vayas y lo descargues. Ya que tengas descargado este archivo WinRare, vamos a dar clic derecho a extraer aquí. Nos va a pedir una contraseña, la contraseña es Gallito Tutoriales, la gílate con mayúscula y las demás con minúscula. Después de escribir le vamos a dar en aceptar y se va a comenzar a extraer. Ya podemos eliminar nuestro archivo WinRare y nos queda la carpeta del Advanced System Car. Bien, ¿para qué sirve este programa? Sirve para optimizar tu PC y para protegerla de algunos spywares y malwares. No es un antivirus, sino que es un optimizador para tu PC. Bien, vamos a abrir la carpeta del Advanced System Car y vienen tres archivos, ¿no? Viene la carpeta de Crack y viene el Setup del Advanced System Car. Viene un documento de texto, pero por lo pronto vamos a utilizar el Setup que es de System Car. Vamos a dar clic derecho a ejecutar como administrador en el Setup. Vamos a considerar los permisos. Vamos a desmarcar esta opción y vamos a dar en aceptar e instalar. Bien, vamos a esperar a que termine la instalación y volvemos en un momento. Bien, una vez terminada la instalación nos va a pedir el email. Aquí vamos a dar en no gracias. Y a continuación viene esta ventana del Advanced y también se nos abre el explorador. Aquí vamos a cerrar esta ventana, esta ventana también. Y como ven, ya tenemos aquí abierto nuestro programa del Advanced System Car. Aquí en la parte de arriba dice Free. A continuación vamos a hacerlo Pro 1. Vamos a cerrar el Advanced System Car. Vamos aquí a la barra de tareas. Y en el icono del Advanced System Car 8 vamos a dar clic derecho, salir. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es ir a la barra de tareas y al clic derecho, administrador de tareas. Vamos a maximizarlo. Y a continuación hay que cerrar todos los programas relacionados con Advanced System Car. Vamos a dar aquí en finalizar tarea en todos los programas que digan Advanced System Car. Vamos a finalizar tarea, finalizar tarea y vamos abajo para ver si no queda alguno otro. Como ves este es el icono de Advanced System Car. Vamos a finalizarlo. Product Updater también vamos a finalizarlo. Y un Install Monitor vamos a finalizarlo. Bien, con esto concluiríamos el finalizado de las tareas de el Advanced System Car. A continuación vamos a cerrar el administrador de tareas. Ahora vamos a abrir la ubicación, bueno vamos a seleccionar el icono de este escritorio. Y vamos a dar clic derecho, abrir la ubicación del archivo. A continuación se nos va a abrir esta ventana con la ubicación del archivo. Y aquí hay que buscar el archivo que se llama optupdate.exe, que sería este. Vamos a dar en Delete y vamos a dar en Continuar. Bien. A continuación hay que ir a la carpeta de Crack, que está en la de Advanced System Car. Disculpen, esta no es. Vamos a ir a la carpeta de Crack y vamos a copiar este archivo. Vamos a ir aquí y vamos a dar en Control-X. Vamos de nuevo, clic derecho, abrir la ubicación del archivo. Y aquí en un espacio en blanco vamos a dar clic derecho, pegar. Vamos a reemplazar el archivo en el destino. Y en Continuar. Perfecto, ahora sí podemos cerrar esta ventana. Y ahora vamos a de nuevo la carpeta de Advanced System Car. Vamos aquí en Importante. Vamos a copiar esta ruta. Con clic derecho, copiar. Y aquí vamos a darle en la parte de arriba, vamos a dar un clic. Y vamos a dar Control-V para abrir la ubicación. Bien, aquí nos viene este archivo de Host. Vamos a dar Control-X. Y nos vamos al escritorio. En el escritorio le damos clic derecho, pegar. Vamos a dar clic derecho, abrir con. Y seleccionamos Block de Notas. Vamos a dar en Aceptar. Y vamos a bajar hasta abajo. A continuación vamos de nuevo a la carpeta de Advanced System Car 8. Y abrimos el Block de Notas. Yo en este caso ya lo tengo abierto. Y vamos a copiar estas dos líneas de abajo. Vamos a dar clic derecho, copiar. Y de nuevo vamos al otro Block de Notas, que es el archivo de Host. Bien, vamos a seleccionarnos aquí en este último renglón. Y vamos a dar dos espacios y vamos a dar Control-V en los... En estos links vamos a dar Control-G. Y vamos a cerrar la ventana. A continuación vamos a seleccionar el archivo y vamos a dar Control-X. Y de nuevo vamos a la carpeta de ETC. Vamos a dar Control-V. Y en Continuar. Perfecto. Ya tenemos nuestro Advanced System Car totalmente crackeado. Vamos a abrirlo. Y vamos a maximizarlo. Como ves, ahora en la parte de arriba dice Advanced System Car 8.2 Pro. Está en su última versión y no necesita, por decirle, alguna actualización ni nada por el estilo. Ya tienes acceso a todas las opciones del Advanced System Car. Gracias a que ya es pro. Bien, pues esto sería todo por el video tutorial de hoy. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Muchas gracias por ser parte de este canal. Nos vemos en la próxima. Si este video te gustó o te fue de ayuda, te pido que dejes un like y compartas este video con todos tus amigos. No olvides suscribirte. Gracias por ser parte de este canal. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.